Hoy, en un día de trabajo normal, la supercomputadora de la universidad recibió un trabajo de proceso electrónico. Bueno, en una investigación de los diferentes institutos de investigación, cada 1.5 minutos. Eso quiere decir que la media va a ser 1.5 minutos. Y aquí la media se pone 1 entre 1.5. O sea, 0.66. Pero lo podemos dejar así en la fórmula. Ahorita lo vamos a ver. Si los trabajos llegan aleatoriamente a lo largo del tiempo, a una tasa esperada constante, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera entre los procesos se encuentre entre 1 y 4? Ponemos aquí entre 1 y 4. Continuando, ya habiendo puesto entre 1 y 4. Ponemos que entre 1 y 4, 1 menor o igual a 4, x menor o igual a 4. Y en la fórmula, en la parte de abajo, vamos a poner 1 entre 1.5, que era el tiempo de media espera. Aquí vamos a poner la t, que la primera va a ser 4. Y de igual forma aquí, 1.5. Y aquí ya no sería 4, sino que sería 1. Esto viendo la fórmula, ¿no? El 1 está ahí, la e, lambda, que es 1.5, y la t es 4. Entonces, vamos a resolver la de 4. Va a ser 10, distribución exponencial. X es 4, lambda, como lo acabamos de ver, es 1 entre 1.5, y el acumulado verdadero. El siguiente se hace de igual manera, pero x va a ser igual a 1. Lambda, 1 entre 1.5 y verdadero. Y pues nuestro resultado va a ser... Restar, como dice aquí. Aquí lo podemos ver, que es una resta. La resta de ambos resultados, entonces va a ser 0.93 menos 0.48. Nos va a dar 0.44. Aquí simplemente es 1 entre 1.5. Ya, no toda nuestra respuesta va a ser... 0.44.39. Esa va a ser nuestra respuesta. Ahora, vamos a sacar la distribución exponencial para hacer la gráfica. El evento x va a ser 0 ahora, como si fuera un minuto nada más el tiempo de espera. Lambda, 1 entre 1.5. Aquí ponemos verdadero. Y avanzamos. Vemos nuestra gráfica. Insertamos la gráfica. Ponemos aquí la gráfica. Aquí ponemos los datos. Y aquí estos datos también. Ponemos gráfico de distribución. Y podemos hacer también la de la otra gráfica. Que sería la siguiente. Seleccionamos los valores de x. Y los valores de y. Ponemos aceptar. Y le ponemos gráfico de distribución. Exponencial. Y aquí solo, únicamente estoy acomodando. Aquí pues podemos agregarle un paréntesis. Aquí otro paréntesis. Y aquí para el ejercicio no, para que se vea de mejor manera. Ya tenemos aquí el ejercicio y la fórmula y todo. Podemos ordenarlo un poco. un poco Podemos subir esto, la gráfica y la otra gráfica la podemos poner aquí, y así tenemos nuestro ejercicio completo. Gracias.